La luna es una naranja El color del carmín a medianoche Descalzo tras la ventana Viendo el madre y calir Golfa y canalla Las motos, el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Es un gran muelle de hacer No se me salga del pez Te necesito, ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un joven sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Tu alma por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Nooooh Y once again It's LFPS baby La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Ni locuras que no tomo ni en cuenta Soy un cero a la izquierda Soy un joven sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un joven sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Nooooh Y no encuentro la salida